¡Suscríbete al canal! La presentación de un estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo en convenio con el Departamento de Planeación del Distrito Capital sobre la capacidad de pago y la calidad de vida urbana. La principal conclusión de este estudio es que Bogotá es una ciudad segmentada, donde los estratos 1, 2 y 3 tienen un bajo nivel de calidad de vida y de capacidad de pago, mientras los estratos 4, 5 y 6 muestran situaciones perfectamente diferentes. Como consecuencia de esto, Bogotá es una ciudad con alto nivel de concentración del ingreso y con bajo nivel de distribución. Eso es resultado de la forma como se distribuye el mercado de trabajo, como las personas acceden a los activos y a los bienes de riqueza. Bogotá es una ciudad donde, si bien tenemos más de 2 millones de predios urbanos, en ellos hay una enorme discrepancia entre aquellos que corresponden a los estratos 1, 2 y 3, frente a aquellos que corresponden a los otros estratos y en donde hay fuertes divergencias. Aunque este tema no lo toque el estudio, podemos resaltar que el 20% de los predios urbanos residenciales de mayor avalúo catastral son predios que están por encima de los 128 millones de pesos y algunos llegan hasta los 1.500 millones. Estos predios hoy están pagando un impuesto predial relativamente bajo, apenas ligeramente superior al que pagan los estratos inferiores. La tarifa en Bogotá es muy plana, entre 6 por mil y 9.5 por mil. Si queremos hacer esfuerzos de distribución, vamos a tener que hacer ajustes en materia predial. Estamos presentando el día de hoy el resultado de la construcción de un índice de calidad de vida urbano para la ciudad de Bogotá. Presentaremos la parte metodológica, cómo fue construido este índice y algunos de los resultados parciales. Nos interesa mucho dar a conocer la metodología estadística que se ha utilizado para la construcción de este índice y nuestro interés es someterlo a consideración y discusión de la comunidad académica. Hoy voy a hacer una presentación de la metodología que fue desarrollada para el estudio de la capacidad de pago de los hogares colombianos utilizando la encuesta multipropósito 2011 y comparándola con encuestas anteriores de calidad de vida que se desarrolló en el distrito. Los resultados fundamentales son que los hogares sin capacidad de pago se han reducido desde el año 2003 al 2011 en Bogotá y el número de hogares como proporción de la población bogotana que no tienen capacidad de pago, es decir, que no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades básicas con el ingreso que tienen es del orden del 18.9% de los hogares bogotanos. Voy a exponer la parte de calidad de vida, que cómo podemos medir la calidad de vida, cuál es el espacio en el cual se puede medir esta calidad de vida, cuáles serían sus componentes, cuáles sus dimensiones. Providencia Cameramos Classical Avenue assa liche Gracias.